Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a mi canal de Sablas y Quiser nuevamente. Esta vez regresamos con un nuevo video de Hearthstone. Hoy, 3 de noviembre, día 0 para Carlos Dutti Advanced Warfare, estamos jugando Hearthstone. Sí, sí, así mismo, mientras todos están amaneciendo, jugando Advanced Warfare, son las 1 y 25 de la mañana. Los servidores abrieron hace una hora y nosotros estamos jugando Hearthstone, ¿ok? ¿Por qué estamos jugando Hearthstone y no Carlos Dutti Advanced Warfare? Se los explico, principalmente porque no tengo Play 4 y tampoco tengo el juego, ¿ok? Así que no jugamos Carlos Dutti, sino que jugamos Hearthstone, así de simple, ¿ok? Dejamos de jugar un juego shooter en primera persona y empezamos a jugar un juego de cartas de estrategia. Así de jodido estamos, ¿ok? Así de jodido está la patria. Like si eres de Venezuela porque entiendes el chiste. Bueno, principalmente, bueno, hablando un poquito de eso de Carlos Dutti, bueno, no importa, lo diré en otro video, tampoco quiero que se haga muy largo, pero espero tener Play 4 pronto y disfrutar de eso. Vamos a seguir con la arena, ¿ok? Ok, recordamos que en el capítulo anterior perdimos al final de la partida, se los spoileé, cagada, se los spoileé, pero bueno, si quieren terminar de spoilearse se regresan al capítulo anterior que por ahí debe estar o está en la lista de reproducción. Vamos a jugar, ya, vamos simplemente a jugar, ya el mazo está creado y bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, un poco frustrado, quizás se note mi tono de voz porque estoy aquí jugando esto mientras todo el mundo, lo cual es curioso porque uno diría todo el mundo está jugando Advanced Warfare, ¿no? Pero los que juegan conmigo, las personas de mi clan, hasta donde sé solo uno lo está jugando. Así de jodidas están las cosas en Venezuela. Si están en el exterior no vengan a Venezuela, es una trampa, créanme. Y si salen de aquí no regresan. Bueno, no estaba contra el brujo, vamos a partir el culo al brujo simplemente por frustración, o sea, así de simple. Le vamos a partir el culo simplemente porque estamos frustrados, o sea, estamos frustrados porque estamos jugando. Y alguien me escribe al teléfono hasta ahora más o menos. Bueno, mientras el tipo escoge. Ok, el tipo no escoge, excelente, me parece sumamente perfecto. Bueno, pero el tipo está ahí, solamente está cogiendo las cartas. Sí, sí, ya cogió. Ok. Bueno, vamos a empezar. Soy el jugador número 2, tengo la moneda. Ah, por cierto, no se los mostré. O sea, les voy a mostrar al inicio del video, pero con lo de Call of Duty me emocioné, o me frustré, mejor dicho, porque los servidores, todo el mundo está streameando y tal. Bueno, no importa, me voy a distraer un poco. Y no lo puedo cambiar desde aquí, es algo que el dorso de la carta, de la parte de atrás, esto que ustedes ven aquí, el mío es azul, si lo ven, ok. Se puede modificar. Uno lo ve aquí y, ok, bueno, excelente, no haces nada, yo tiro ahí al gnomo. Este, el dorso puede modificarse para que lo vea tu oponente, y bueno, tú lo ves aquí a un costado. Bueno, esos dorso se ganan por varias, hay varios retos con los que los puedes ganar, pero también los puedes ganar por season, ok. Me gané el season, bueno, me llegué al rango 20, como estaba explicando. Me dieron el premio de la season de Halloween, de octubre, y bueno, ahorita se los muestro al final del video, ok, excelente. Buena mano, muy buena mano, voy a tirar esto. No ataco. Porque él me destruiría la criatura y no, no va a hacer nada. Al próximo turno quizás le limpio el taúl, solo quizás, depende también de lo que, de lo que el tibio edita. Pero me conviene mucho sostener a la maestra de diablillos porque cualquier cosa curo, o sea, no tengo por qué bajar carta. Al siguiente turno la curo, ataco, o sea, limpio y ella queda curada, o sea, es una buena estrategia. Estamos tan frustrados que te voy a amenazar, te amenazo. La luz te quemará, o sea, te vas a quemar con la luz, así de simple. Así de simple, porque yo no tengo, y me siguen escribiendo, what the fuck. Y porque yo no tengo color de seurí y no lo puedo jugar. Bueno, estaba hablando con Jaygómez94, ¿no? Este, maldito hijo de puta. No importa, la cura ahorita. Se ha perdido la carta prácticamente. Sí, o sea, la curó. Tiro mi taúl y te limpio. Uff, no sabía el efecto. Bueno, me empapé. Un saludo a Jaygómez, a Jaygómez que, este, son las 1 y 30 de la mañana. Él sí tiene Play 4 y sí se había, y él se había comprado el, el, este, el Call of Duty. Pero, por X y Y razón que no voy a explicar aquí, ya, perdí el juego. O sea, así, así sin nada, o sea, para no entrar en razón, perdí el juego. Y bueno, él está más frustrado que yo, ¿no? Así que, un saludo, si ves el video, que te voy a poner a verlo, obviamente. Así que, bueno. Al siguiente turno tengo que curarla a ella, ¿ok? Porque, este, no quiero, no quiero sacrificarla, no quiero perderla. Bueno, eh, sí, eso. Este, dejando un poco el tema de Call of Duty de lado. Hearthstone, de verdad que es un juego muy bueno. No sé si, si sea algo que les llame la atención. O sea, bueno, si están viendo el video, supongo que sí. Pero está bastante bien, de verdad que a mí me gustó mucho. Los juegos de estrategia me gustan, me gustan mucho, o sea, desde niño. Y, este no ha sido la excepción. Y al próximo turno, ya veremos qué hacemos. Ya, me jodió. O sea, increíble la carta, en serio. Le salió perfecta. Le salió excelente. Voy a jugar esta. Y, no, esta no la voy a jugar todavía y esta no me conviene, así que voy a curar a esta. Pero tengo un poquito más de vida ahí, quizá. Pues sí, me jodió un poco esto. Esto de aquí, esta del inflige 3 de daño a todos los personajes. O sea, incluidos él y yo, pues, claro. Pero, o sea, me tumbó muchas cartas que necesitaba, o sea, demasiadas. Y, estuvo jodido eso. Sobre todo me molesta, sobre todo por la maestra de Diablí. Yo no quería perderla. Ok, bueno, voy a tumbar ahorita en la repiedad de Viento Furioso. Él posiblemente active su pasiva. Uno está pensando en bajar una carta porque la levantó. Vamos a ver. Él tiene que estar pensando, activar su pasiva o levantar la carta. Bueno, decidió no hacer nada. Su pasivo, su poder de héroe, es que roba una carta, pero él se inflige 2 de daño. Lo que vamos a hacer ahora es sacrificar este y este, y me quedo con la herpía. Ahí simplemente hay que esperar lo mejor. Tengo las de ganar. Él tiene ventaja de cartas en la mano. Yo tengo pocas. Él puede quizás hacer una jugada y voltearme la partida completamente, como pasó en la partida pasada. En el capítulo anterior. No sé si les había comentado, pero los tableros son completamente interactivos. O sea, hay zonas que pueden interactuar. Por lo menos aquí, con bajar el cosito. El balde. El balde, cubeta, tobo. Te encantará mi nueva receta. LOL. Más o menos. Y luego. Ok. Nice. Y aquí hice. No puedo hacer ese objetivo. Está fuerte, está fuerte. Recordemos que yo tengo para infligir 5. O sea que tengo que quitarle, tengo que dejarlo a él con 5. Tiene 15. Tengo que quitarle 10 de daño. Y no sé cómo, o sea, estoy jodido. Estoy sumamente jodido. Aunque no tanto. Aquí voy a empezar un poco. No estoy tan jodido. El problema es que solo tengo una nueva sagrada. Si tuviera 2, sería diferente. Voy a dejar eso así por ahora y curarme. Quizás él decida limpiar un poco. O sea, limpiar a mi criatura. Y se haga un poco de daño. O sea, la nueva sagrada se infligió 2 de daño. A cada uno de ellos. Y me cura a mí 2. Pero si hago eso, solamente le destruiría una criatura. Perdón. Las otras 3 quedarían vivas y no hago nada. La verdad es que esta, está difícil. Perdón. Dios. La hora es... Es jodida. Pero a pesar del sueño, bueno, del bostezo, estoy animado. No quiero dormir todavía, es muy temprano. Así que quizás voy a ver el siguiente capítulo. Porque esto parece que va a ser una derrota. Y te puedes apurar por si eso... El hombre está pensando qué hacer. Es un hombre indeciso. Vamos a ver, vamos a ver campeón, qué haces, qué haces. Qué me puedes ofrecer, cuéntame, cuéntame. Eso. Si me gusta. No hagas nada. Va a salir eso. Cuando aparece esa soga, significa que le quedan solo 15 segundos de turno. Excelente. Es un... Algo de lo que quería. Si puedes tirar otra criatura, excelente. Excelente, excelente. No me va a ganar todavía, pero... Uff. Ya va, ya. Vamos a empezar, vamos a empezar. Excelente. Si yo le inflinjo. Dos a este lo voy a tumbar. Si, no, voy a tener que... O sea... Qué mierda. Uff, olvidé el efecto. Pa, 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 16. Listo. Me ganó. Olvidé el efecto. Olvidé el efecto de esta carta. Y estoy jodido. Ya perdí. Qué maldita mierda. Él obtiene uno de ataque por cada criatura destruida en el campo. Destruí todo en un campo y listo. Ah, qué desastre. Bueno, gente. Van dos derrotas, pero eso es nada más para motivar las cosas, ¿ok? Así que, este... Voy a mostrarles aquí cómo cambiar la parte de atrás de esto. Esto de aquí. Esta es la original. La que vieron en la Season 1 no la tengo. Esta es la Season 2, Season 3. Esta creo que es la Season 4. Season 5 algo así. O me faltan una. Me faltan una o dos, más o menos. Y esta es la nueva. Bueno, gente. Vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí. Y, bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Nos vemos hasta la próxima, gente. Pásenla bien. Cuídense. Bye.